Mira, chavalotes, me gustaría empezar el vídeo hoy aquí súper animado, pero estamos petaos. Ahora, eso sí. ¿Ajonita? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Creo que no me queda ni euforia para celebrar que hemos llegado, tío. Bueno, pues mira, vamos a poner unas imágenes ya que hemos llegado de celebración, que luego hablamos nosotros y la cosa ya estará más calmada porque estamos un poco cansaditos. Sí. ¿San Juana 2? Sí, tontes, errrr. We are one, one for sure, all united, you want some more, oh, you make me, oh, you make me, we are one, one for sure, all united, and these are more, oh, you make me. Hoy era una etapa muy trampa porque ayer parecía que la etapa era súper, súper dura y Mercé lo hizo muy, muy bien y hoy parecía que sería un poco menos dura, con lo cual en principio se le tenía que dar mejor y en cambio, hostia, se ha hecho desde, ya desde el principio, como muy cuesta arriba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues mira, hemos empezado la etapa y hemos empezado ya con el tema de las viagas. Ah, espérate un momento. ¿Qué? Déjame decir que hemos llegado todo bien, todo tal, ¿eh? Ah, sí, sí, claro. Hemos llegado, nos ha sobrado tiempo de corte. Sí, mira, hemos llegado, ahora no sé exactamente, yo diría que 7.48, no, 7.30 y largos, 7.40. Sí. Y había 11 horas. Desde que, hostia, han sobrado 3 horas y cuarto, más o menos. Dicho esto. Pero, ya ha empezado mal la cosa. Ha empezado mal la cosa. Ha empezado a primera hora ya, a los 20 kilómetros o así, que ya tenía las viagas que me dolían una barbaridad. Y he pensado, wow, empezamos así, te quedan por delante 100 kilómetros y todavía estás con este dolor de viaga que es terrible. Luego, lo segundo ha sido que, bueno, hemos empezado, hemos subido un puerto con toda la ilusión de, como habíamos visto en el desnivel, digamos, en la etapa te marca el desnivel. Entonces, se veía una etapa, así, más o menos, aquí era el punto más alto y era como, wow, el resto es de bajada. Entonces, wow, hemos llegado arriba como se ha podido, era kilómetro 50 y pico también, ¿no, hoy? No, hoy menos, 40 y algo. 40 y algo, dices, mira, esto ya está hecho. Pero, y resulta que no, venían dos puertacos más, más, y todo el rato sube, baja, sube, baja, rompe piernas de esos, de subidas así. Estos puertos son típicos de la Titan, ¿eh? Aquí, 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 aquí. Por ahí viene Bercer. Venga, Bercer, nos queda una última curva. Ya verás que ahora tu mano derecha ya se ven las banderas, ¿vale? Justo ahí arriba, del todo, está el CP, entonces ahora hay que hacer esa subida. Ahí está la más heavy, pero ya lleva hasta el CP. Venga, Chemita, dale duro que estás perfecto, hombre. Venga, chavales, que estás más fuertes que el vinagre. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay que animar a todos, ¿eh? Porque cada uno, a su manera y a su ritmo, está pasando hoy su infierno particular. Y entonces, claro, esto, tú te lo encuentras el primer día y fantástico, pero te lo encuentras cuando ya vienes del día anterior como vienes y te destroza el alma. Y entonces me empezaba a marear con las subidas, el calor y tal, se me ha girado el estómago, no podía comer y sabía que si no comía, esto sería un drama. Entonces, bueno, allí pues otra vez te vienes abajo y en ese momento piensas, me queda más de la mitad de la etapa y estoy hecha una mierda. Esto es insoportable. Hoy la San Juana, que estaba hecha una mierda, pero aún así iba aguantando. Familia, 2.200 metros. ¿Qué os parece? Muy bien, San Juanita. Estás aquí petándote a tu Dios, ¿eh? Muy bien, muy bien. Yo estoy petando. ¿Qué va? ¿Qué vas a petar tú? ¿Nueces con el culo vas a petar? Bueno, lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lo está haciendo. Está fuerte, ¿eh? ¿Qué cojones tiene, coño? ¿Qué os parece, eh? Sí, señor. La madre que la parió. Te he aprendido yo todo lo que sé. Bueno, todo lo bueno, lo malo ya me ha salido de... Nos vais a perdonar que estemos un poco tostados, ¿eh? Y el vídeo también esté un poco tostado. Pero claro, después de dos días, un día nueve horas casi, el otro día casi ocho horas, bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol. Mira, esto que se ve ahí de fondo, empieza a ser ya un poco el desierto que nos encontraremos a partir de ahora, porque ayer hicimos dos kini de desnivel, hoy hemos hecho 1.600, pero cuando ya habíamos llegado al puerto arriba, como decía Merced y todo, parecía que empezaba a ir bastante bien, hostia, primero hemos de empezar, como ahora, ¿eh? Pedazo de viento en cara, que lo flipas. ¡San Juanita! ¿Viento en contra? Sí. Aquí arriba y a tirar hasta meta, ¿eh? Bien pegadita, ¿vale? Vale. Venga, venga, venga. Nos vemos. Después del viento, hostia, venga, que ya se pasa el viento y tal, uff, has pillado una tostada de mareo, de no sé muy bien el qué, que yo iba a su lado y la iba mirando como diciendo, como si caiga para un lado, espero que sea para el mío y al menos la cojo en brazos. Me acuerdo que ha habido un momento que tú me decías, ponte atrás así que grabaremos y tal y ponte a rueda y te he dicho, no, porque pensaba, estábamos, había un momento que bajábamos, de estos de sube y baja y digo, guau, es que me voy a pegar una leche porque es que no, iba mareadísima. Pero bueno, todos son lo que decíamos, ¿eh? Pasas una hora que te quieres morir pasándolo fatal, te recuperas, vuelves a estar un poquito mejor, empiezas a hablar, luego vuelves a bajar, ¿no? Es como... Tanto ayer como hoy ha habido una hora o una hora y media, en ratos distintos, ¿eh? De, hostia, ha desaparecido y decir, uy, 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 pero luego vuelve, luego va mejor, luego está de puta madre, luego tal. Pero bueno, como siempre, hoy aquí nos hemos encontrado gente de esta que dices, ay, la madre que parió al diablo. Hola, os presento a TOTA, una institución de la Titan Desert. Ramón, ¿cuántas titans llevas? 12. ¿Y cuántas ediciones ha habido? 12 y esta 13, o sea que es la que estoy haciendo. Joder, deja alguna para los demás. ¿Os acordáis de mi hermano colombiano? ¿Qué pasa? El parcerito, ¿eh? ¿Cómo estás, parcerito? Re bien, re bien. Bien bacán. Ayer, la azúcar muy alta, muy alta. ¿Por qué eres diabético? Porque soy diabético tipo 1. Y hoy, desde que salí, el azúcar bajito y coma y coma la primera hora, coma y coma y coma y pare, coma y pare, coma y pare. Y ya hemos, ahora, tres horas y pico. Y hace por ahí 15 o 20 minutos, porque ya me está haciendo el efecto de la insulina, se está bajando. Entonces, ahora ya empiezo a tener el nivel controlado. y ahora ya empiezo a, bueno, bueno, ahorita si lo alcanzo, nos vamos. Alex, ya vas a Machete. Acabamos de empezar y ya va Machete. Pero hay que guardar un poco, hombre, que son seis etapas. Nosotros desde el primer momento. A Machete, ¿eh? A Machete desde el primer momento. Venga, Eds, a disfrutarlo. A Riero somos y en el camino nos encontraremos. Y a tapa, a tapa. Venga, Eds. Avui només toca aquesta. Tú sí que eres un gallazo. ¿Sí o no? A darle duro. Venga, jabalí. Llego, papo. Vamos. Eva, tendrían que inventar las cuerdas sin cables, ¿no? Las cuerdas wireless, cuerdas wifi. Que así nos ahorramos, pues eso, pues la cuerda. Pues eso. ¿Cómo vamos aquí? Bien, bien. Esta última que habéis visto es Eva, es la madre de Nacho. Sabéis que Nacho tiene una enfermedad que es la enfermedad de Edén, que tienen una asociación para recaudar, para la investigación y para la curación. Y para saber qué coño sucede con la enfermedad de su hijo, que cada noche, cada vez que mea, tal o sé qué, pierde todas las sales. Un poco lo que nos pasa aquí a nosotros, pues a él, a Nachete, le pasa durmiendo. Y Eva está aquí con un equipo de ocho personas que le están ayudando ahí a tirar, a tirar, a tirar. Pero está Eva, está Alex, en fin. O sea, ya os iremos acabando de enseñar todo esto porque hay gente espectacular. Y mañana vienen 122 kilómetros, después de que hoy, mira, a ver si enfocas para aquí. Esto que hay aquí es una jaima enorme donde dormimos todos los partidos y partes. Y si enfocas a la derecha se verán las bicis porque básicamente lo que tenemos aquí es que hoy no hay mecánica y nos tenemos que reparar las bicis nosotros. Así que mañana segunda parte de la etapa maratón. Y después de esto, pues nada, ya lo tendremos todo listo para tres etapas más y acabar esa tienda indandesa. Hostia, no se acaba nunca esto. Estamos haciendo como que esto ya se acaba. No, no, llevamos dos, queda cuatro. Nos quedan cuatro. Y, ah, y mira, mañana con el mismo mañana. Yo también, tío, lo mismo. Vámonos.